La FDA autorizó de emergencia el uso de plasma de pacientes recuperados como tratamiento para el COVID-19, pero como nos explica Carla Mezola, la comunidad científica tiene dudas sobre su eficacia. Le agradezco el que lo hizo por mí. Pasó más de nueve días en cuidados intensivos, conectado a una máquina de oxígeno, tras contagiarse de coronavirus. José Peña recibió los anticuerpos de un donador de plasma y asegura que eso le salvó la vida. De verdad yo sentí una mejoría y yo empecé incluso a recobrar un poco la memoria. Zaira, su esposa, también tuvo el COVID-19, pero con pocos síntomas. Al ver la condición crítica de José, dieron su aprobación al tratamiento de plasma convalesciente. Él no tenía miedo de morir, pero nosotros sí tuvimos. Ahora este tratamiento ha sido aprobado por la FDA, según lo anunció el presidente Donald Trump. A pesar de que llevan ya algunos meses aplicando este tratamiento, para la comunidad científica se requieren de más estudios, ya que hasta el momento se sabe que no funciona en todos los pacientes. Porque no tenemos los datos por ahora para decir que en la manera que se está usando es una cosa científica. ¿Por qué no lo es? El problema, explican los expertos, es que aún no se determina la cantidad de plasma que deben administrar y no hay garantías de que funcione. La sangre de las personas que se han recuperado puede tener, pero no siempre tiene anticuerpos que pueden ayudar a eliminar el virus. Aún así, el que haya beneficiado a miles de pacientes como José, le da esperanza a la familia Peña que hoy está lista para donar. Carla Amezola, Noticias Telemundo.